Con una jeva en el malecón, pero cuando yo la vi, para que lo gocen allá en New York, estaba sucia de gremial, faltaba un viejo de gringaja, la vida espalda no tenía nada, ayer abierta y me había ganado, por eso ahora vengo a cantar, por eso ahora vengo a bailar, hay que burbucia pa' condenar, hay que burbucia pa' condenar, hay que burbucia pa' condenar, cuando la vea me voy a mandar, hay que burbucia pa' condenar, hay que burbucia pa' condenar, hay que burbucia pa' condenar, porque con ella no quiero na'. Y tú eres un eguto, que va guaguto, hay mujeres vagabundas, y como el hilo barato, en cuanto vengan los calvos, le brincan como a los gatos, y tú eres un eguto, que va guaguto, y tú eres un eguto, que va guaguto, una vieja a mí me dijo, mira tú me gustas mucho, y yo a ella le pregunté, pero no, oye, y tú eres un eguto, y tú eres un eguto, que va guaguto, y tú eres un eguto, que va guaguto. y tú eres un eguto, que va guaguto, y tú eres un eguto, que va guaguto, que va guaguto, que va guaguto, y tú eres un eguto, que va guaguto, 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 bueno, señoras y señores, les voy a dar un consejo a toda mi gente de aquí y allá, y es que no se enamoren por teléfono, porque una vez me enamoré. Sucede que yo la llamé, la asisté, la viro bien Pero cuando nos vimos, señores Ay, señores Estaba sucia de gremial, estaba un lieto de crinca Ay, era Vengo a bailar, ay, que gurgutia va a condenar Ay, que gurgutia va a condenar Ay, que gurgutia va a condenar Cuando la veas, le voy a matar Ay, que gurgutia va a condenar Ay, que gurgutia va a condenar Ay, que gurgutia va a condenar Porque con ella no quiero Ya yo me voy, yo no canto mucho Ya yo me voy, yo no canto mucho Porque mi novia se metió en gusto Ay, mi mujer se metió en gusto Que yo me voy, yo no canto mucho Ya yo me voy, yo no canto mucho Porque mi novia se metió en gusto Ay, mi mujer se metió en gusto Aquí si hay 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 gusto La maquinaria tiene gusto Rumba La maquinaria, ahí tiene gusto Esto es reinoso, le gusta mucho Y él bailó, mi bajo aguto Y aquí hay mujeres que tienen gusto Porque la maquinaria si tiene gusto La maquinaria me gusta mucho Porque la maquinaria, señores, tiene gusto Y aquí si hay gusto 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 ¡Toma! 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 ¡Oye qué percusión pegando! ¡Y mi que cachivo! ¡Ay! ¡Pero cuánto gusto, señores! ¡Mi corazón va a ser pujujo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Fuego! ¡Ok! ¡Doy para que hablar!